Pues ya llegué. La cita la tengo hasta las 6, pero a ver, de todos modos la tiene. Mira, con los lentes, no va a que me vaya con los lentes, no. Así se puede. Pues vámonos. Saca mi tarjetita, mi amor, la del pandita, ¿no? Para qué llevo todo el Mercurio. Dicen que tengo bolsa. Mi bolsa es bolsa de convento. Sí saben, ¿verdad? ¿Por qué traigo mi bolsa de convento? Pues ya estoy aquí, mis amores. Ahorita van a entrar, a pesarme, a ponerme la inyección. Y a tomarme la presión y todo eso. Ya voy a... Ha dejado de grabar porque luego me da pena que la doctora me mire grabando. Les enseño el nombre de la tienda en donde yo lo compro, pero puede ser en cualquier lugar en donde vendan los suplementos para el gym. Ahí va Don Super Adal a ponerse su máscara. Estamos aquí en los suplementos. Voy a agarrar. Miren nada más. Yo ya sé dónde está. A ver, síganme los buenos, y. A ver, síganme los buenos, pero también estos sirven, son muy buenos. De hecho, yo hasta quiero agarrarme para uno de estos. Pero, esto, voy a agarrar este. Este es el que yo tomo. Ah, aquí está. Ese no es el que yo tomo. Vamos, sí, aquí está. Sí, es este, o nada más que la tapita de la que yo agarro es color oro. Ah, le voy a preguntar a la muchacha porque no sé si es una nueva presentación. Ay, lo bueno que era este sabor, porque este me gusta mucho. ¿Qué es este? Este es el más grande o qué? Este es el que yo tomo. Es que, miren, este es para tener un mejor rendimiento, para dar energía y para enfocarse. Y, por eso me gusta mucho este, pero estoy viendo unos nuevos aquí. Antes tomaba este, el C4, el RIP. El RIP está más caro porque con ese se baja de peso. Yo creo que me voy a llevar ese, pa. Este me gusta mucho, bastante. Pero ahorita le voy a preguntar a la muchacha, yo el que tomaba era este o este. Creo que, si no me equivoco, este es también para bajar de peso. No, 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 no. Pues la muchacha me preguntó, pero como le dije que no necesitaba ayuda, así que me voy a preguntar. Aquí encuentran todo, todo. Suplementos. Me gusta porque siempre tienen descuentos aquí. También está el G&C en la mall. En el mall. Porque luego me dicen que no se dice la mall y tienen razón. El mall. O sea, el centro comercial. pero aquí nadie me dice centro comercial aquí hasta los que llegan de México me dicen el mol vamos a la mol fíjense que casi la mayoría de las personas me dicen la mol no sé por qué mira aquí están las gomis ¿qué es esto? estas se parecen a las bolitas, mi amor, esas que te veo que no son peores bueno aquí hay todos los suplementos que ustedes aquí venden también el cannabis el que? el cannabis el aceite miren aquí están los aceititos ayer me preguntaron en un en vivo estoy hablando aquí están los aretes mis amores, los aretes aquí están los aceites miren tienen de todo y aquí dice para qué les ayuda hay unos que son para para el estrés hay hasta de orégano bueno o sea de todo hay pero Maciel no te está estallando los ojos no te están estallando los ojos no te están estallando los ojos Maciel miren estos son de aromaterapia aquí dice déjame los enseño miren ahí donde está yo lo acabo de ver decía aromaterapia aquí está aromaterapia esos están más caros de hecho hay unos que son de 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 ¿cómo se dice mi amor? terapéuticos de grado terapéutico que esos son mejores son mucho mejores son los que yo le compro a Daniel ay hasta me dieron ganas de comprar uno pero yo ya tengo ahí en la casa este debe oler riquísimo este de eucalipto con con limón ay huelen bien ricos miren este es de rosemary aquí tienen de todo y tienen de todos los precios miren acá hay unos más económicos de 4.99 este es de limón de naranja miren hasta de 2.99 tiene es de todo el tipo de precios como todo en la vida miren estos están cariñosos cuestan 34 dólares pero ahorita los tienen estos son orgánicos oye si miren tienen estos este es buenísimo para las personas que tienen bastante estrés de el de lavander lavanda no precisamente lavanda borracha o sea el aroma de las plantas de lavanda bueno miren vamos a seguir por aquí miren estas 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 vitaminas antes las tomaba yo también son muy buenas y son más económicas de las que yo tomo ahora las que yo tomo ahora cuestan 29 30 dólares el envío es gratis pero miren estas están al 25% y 25 están en 25% de descuento no sé si para llevárselas a mis hijas miren estas son para niños y aquí están las de teenagers que ya necesitan ese tipo más de cosas estas se las recomiendo a live se llaman estas también son estas de hecho son más naturales y miren no están tan caras en 20 dólares las que daniel toma son especiales estas son orgánicas yo les recomiendo mucho esta tienda aquí es donde vengo a comprar este los suplementos mira aquí tienen de todo 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 tipo de suplementos miren venimos por un heladito nada más todavía que me dicen que subí 5 libras todavía vengo a aumentarle otras 5 también ricos estos helados los colston es de ¿de qué pediste tú mi amor? de café y el mío es de de butter pecan con cheesecake está pero bien riquísima mis amores voy a voy a enseñarles bueno aquí tengo mi de este que va a caer bueno miren me voy a poner a lavar mis trastes y a limpiar pero para andar relajada les voy a enseñar esta es una manera muy natural para ambientar la casa o sea para que se limpie el ambiente y aparte para que que huela bien rico este este lo acabo de comprar las niñas tienen uno Dani tiene uno y este me lo compre para mi y este lo pueden mover a cualquier parte obviamente en este caso ahorita lo voy a poner aquí en la cocina ahora les voy a enseñar los aceites que yo uso salieron buenos eso si recuerden que tienen que ponerle aquí esta la medida se lo venden con viene con todo y el medidor entonces aquí esta la medida esta la marquita hasta donde debe llegar el agua y también lo vamos a conectar primero ahí ya esta y recuerden que siempre deben de usar agua de botella o filtrada ya cuando ya le vaya mi esposo pues ya le sabe la medida porque diario se lo pone a Dani y ya miren estos son los aceites que yo compré también los compré en Amazon vienen dos cuatro cinco seis pero Dani tiene uno en su cuarto que es el de lavanda son estos son de aromaterapia van a costar un poquito más que el resto porque estos son especiales son de grado de grado que te dije de grado terapéutico terapéutico aquí no dice aquí también son de grado está en inglés grado terapéutico les voy a dejar el link ahí en el video en la cajita de información para que no me pagan por no hago propaganda ni nada nada más les enseño porque a veces me dicen Maciel puedes compartir la información con nosotros y aquí dice todos los beneficios bueno pues ya se le ponen las cotitas en este caso le voy a usar ahorita el de eucalipto miren vienen así chiquitos y ya ustedes le ponen a su gusto miren uno ya le puse como diez aquí no le tienen que sacudir nada más con ponerlo huele riquísimo son aceites y son naturales huele bien rico este eucalipto de hecho aquí abajo dicen miren tienen la cajita para que lo vuelvan a guardar de nuevo aquí abajo dice de que son de eucalipto de lavanda de limón de té de limón de naranja de menta es menta no es hierbabuena mint es menta y árbol de qué té de árbol y bueno ya lo va a guardar mi esposo pero aquí ahorita lo va a guardar porque él tiene más paciencia que yo y ya mis amores ya que está conectado pues hay que prenderlo se engancha ¿verdad? aquí papi sí miren y ya aquí está apagado pero pues le vamos a poner prendido y me gusta mucho bueno vamos a prender me gusta mucho porque en la noche prende ustedes le pueden poner la luz aquí y escoger el color de la luz ¿verdad mi amor? a ver apaga la luz papá vamos a ver si apaga la luz mire va a prender el del closet va a prender el del closet de mi esposo pero empieza a salir el humito miren ay qué rico huele y sí se ve ahí en el video miren aquí ustedes la escogen pero sí se ve que sale el humo miren aquí es rojito y ahí está saliendo el humo miren ahí está verde ay ya lo apagué se cancela todo va a apagar aquí le va mira ahí ya se cambió azul huele riquísimo y este se los recomiendo más que nada yo sé que hay mamis ahí tiene más colores se los recomiendo a las mamis que tienen niños con autismo o personas que están bajo mucho estrés o simplemente para relajarse y ambientar el aroma miren qué bonito va cambiando de color bueno ay qué rico y bueno ahorita ya lo voy a dejar así prendido un ratito y me voy a poner a limpiar la cocina porque si no pongo este me voy a poner me van a venir este miren aquí lo voy a dejar aparte se ve súper elegante aquí miren y ahí lo pueden poner en un lugar preferido en su sala o en donde ustedes gusten obviamente en su recámara pues para que ni se vayan a acostar se acuesten bien relajadas o relajados bueno luego les sigo grabando mis amores ahorita me voy a poner a limpiar mi cocina y ya bye bueno miren aquí andamos otra vez con mis amigos que siguen trabajando aquí ellos van a mandar saludos voy a voltear la cámara para que le mandes saludos a sus a sus familias o a alguien a su novia no gracias me siento agradecido ahora que mi mamá vino para acá y pues un fuerte saludo y un gran abrazo que bendición ya tenía mucho tiempo que no la veía si ya tenía 13 años yo tengo como 18 años sin ver a mis papás si si que bueno oiga me da mucha bendición como se llama su mami gloria contreras le mandamos saludos a doña gloria contreras y yo ángel santana que dios me la siga bendiciendo y va a estar mucho tiempo aquí si unos unos tres o cuatro meses que bueno oiga que bendición saludos para doña gloria contreras gloria contreras y a usted quien le quiere mandar saludos saludos para mi esposa y mis hijas saludos como se llaman su esposa y sus hijas mi esposa analilia porque usted ya sabe el nombre para nosotros para la señora analilia y para sus hijas a Arely Jacqueline Jocelyn y Arely y Skyla ok y usted aquí va a mandar yo ya mandé saludos el otro día pues otra vez son gratis saludos allá la otra banda que anda juega que no está con nosotros pero pues un saludo de acá de todos ok y usted quien va a mandar la otra vez se chivió a alguien o sea quien sea su familia de donde es usted yo soy de Veracruz de Veracruz también mi esposa sí de que parte de Veracruz es a Playa Vicente Veracruz ok saludos hasta Playa Vicente Veracruz y a usted a su mami a su familia a todo verdad todos los que vean este video sí a todos todos los carochos todos los carochos exactamente y a usted a quien va a mandar yo un saludo pero ni lo van a reconocer consejero a mi mamá que se encuentra en el en Veracruz también en Jarocho sí en Playa Vicente también no Santiago Xochiepo Veracruz está cerca de por ahí donde eres tú pura gente trabajadora mire pura gente trabajadora que viene aquí a los Estados Unidos a trabajar echarle todos los kilos para para qué pues para salir adelante verdad pues para qué más para vivir mejor para vivir mejor sí gente trabajadora para que vean cómo se fría aquí uno verdad que no va uno al baño y tíralos no no es fácil es mucha 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 friega aquí yo hoy descansé pero ya mañana también desde tempranito le están dando verdad desde las 7 con el solecito están trabajarle duro uno es en la construcción otro es en la limpieza de casas y aquí este país se viene igual que se quiere salir adelante hay que trabajar verdad hay que echarle todos los kilos ya que quieren quieren venir para este lado pues aquí hay hay que echarle ganas nomás y salimos adelante sí como en cualquier parte del mundo hay que echarle ganas verdad nada más que aquí hay más oportunidad gracias a Dios hay que estar uno aquí como dice el perro sí pues me dio mucho gusto saludarles gracias y suscríbanse a mi canal si no borro el video no es cierto no es cierto que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga y que descansen gracias gracias ok bye ok hasta luego pues mis amores ahorita este estaba el otro grupo de la semana pasada que estaban ahí trabajando bueno siguen trabajando ahí este como a dos casas de donde nosotros vivimos este pero hace una semana era un grupo yo me imagino que los van rotando verdad mi amor ajá este y pues me vieron y pues ya me me saludaron ustedes saben que más que nada porque pues la ven ya la conoce mucha gente mi ven es famosa no se crean que no así como la ven este no se crean pero mi ven pues obviamente ya saben que el logotipo que tiene muchos de ustedes ya saben ya reconocen mi ven y pues este me saludaron y yo me acerqué porque me comentaron que ellos no estuvieron la semana pasada cuando el otro grupo mandó saludos y ellos también querían mandar saludos a sus a sus familias a sus esposas este fíjense que este el el primer señor no me acuerdo de su nombre que mandó saludos este si la mera verdad es que la mera verdad se identifica uno con muchas personas en este país que no uno pues yo no soy la única verdad obviamente pero por ejemplo doña Ana antes de que arreglara sus papeles pues ya llevaba como sus 25 años sin mirar a su mamá a sus papás en general a su papá a su familia y pues a veces uno se siente así como que apachurrado porque uno piensa que es el único yo ya tenía este bueno yo tengo de hecho ya van a ser yo creo unos 18 años sin ver a mis papás este y pues cuando de repente uno como que se siente que solo es uno pero ya después que conoce uno a más personas este se da cuenta que hay muchísimos miles de personas quizás cuantos no sé millones bueno no sé cuántos seamos en general hay millones de aquí millones de personas si hay como dos millones creo si yo no me equivoco de latinos aquí que ahora si están mal pues discúlpenme pero hay miles miles sí hay miles de personas que llevan años sin mirar a sus padres a sus hermanos gente que no tan solo a padres y hermanos a sus hijos que los dejó chiquitos y y no hemos mirado una de ellas soy yo ¿verdad? que dejé a mi hijo cuando tenía como seis añitos ahorita ya tiene veinticuatro años imagínense cuánto tiempo ha pasado pero en fin me da mucho gusto el poder usar esta plataforma para que mucha persona muchas personas lindas y trabajadoras que llegan a este país puedan mandar saludos a sus familiares o a sus amigos y pues bueno este nada más les quería comentar eso y este pues ya ahorita voy a a que me que me pongan este la inyección en el brazo ya muchas saben para qué me la pongo es para tener energía la doctora me dijo que si yo sentía energía es porque de alguna forma tengo deficiencia de esa vitamina porque a mí me da bastante energía y pues también la tomo porque me ayuda a acelerar el metabolismo y a quemar grasa en todo pues sí en general grasa corporal y pues aquí va mi esposa hola hola como están saludos aquí andamos acompañando ya ven que él siempre me acompaña es como como chinche mi garrapata acompañando a la bella maciel a la bella maciel para todos lados ando con mi con mi amigo mi esposo mi amante todo 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 tengo en él gracias gracias amor se quedó este ahí mi carencita haciendo tarea con sus hermanitos estamos bien cerquita de aquí miren aquí está la tiendita qué tentación luego los traigo a dar una vuelta por aquí pero así es mis amores así que al ratito nos vemos chayito hola hola me da tripiel que se puede hacer alto que se puede hacer grande saluda mi amor hola porque sé que te mueres de ganas por estar saludando hola gracias por los comentarios de mí se dice gracias por los comentarios para mí gracias por los comentarios para mí ok mi amor bueno mis amores voy a empezarles a grabar miren estos están esperando que les dé su tato quieto su tati quieto otra vez como en la mañana este o sea como ayer en la mañana este voy a empezarles a grabar lo que me regalaron quizás nada más les puedo enseñar dos bolsas no sé qué tal voy a empezar con este que es el más pesado no la otra es la más pesada vamos a empezar ay la había empezado esta cosa la voy a poner si me hace que aquí porque aquí está más alto y esta la voy a poner aquí para que se mire y esto lo voy a poner aquí oye bueno miren para empezar hay una caja de zapatos una caja de zapatos de tenis oh my god y están casi nuevos miren en serio no les miento pero quien sabe ay mis amores me entró una llamada miren hasta me voy a sentar porque así como me siento miren estos están literalmente nuevos son del número siete son de mi número pero se miran grandísimos han de ser siete ancho ya ven que miren están nuevecitos en buena onda wow miren una dos puestas oh my goodness como dice por aquí mi esposa cuando cuando lo conociéramos novios el segundo me quería apantallar con su inglés y decía oh my goodness y siempre le da risa a mi Karen porque le digo que su papá según me quería apantallar y decía ay decía oh my goodness oh la acabo de quitar mi amor porque la saqué se me olvidó miren esta es una blusa suéter pues yo la llamo blusa es de la tienda forever yes talla que grande pero se ve bien chiquita pero parece un salchichón dice mi Karen que le gusta ya se asomó miren luego por acá ay dios quien sabe que es esto como dicen los americanos what the hey oh este es uno de para bailar mambo si you can make a dress out of those ese está medio rarito ay bueno aquí está la joanita metiche miren y luego ay esa está padre está muy padre es mi hija quiere verle pues ven mi amor esta es talla 8 está súper padre dice los ángeles son los ángeles está padrísima también está casi nueva meraria me encargó que si veía zapatitos para el niño miren otra playerita este es jordan de la marca jordan no es que este chamaquito tiene pura ropa de marca miren nuevecita nada de despintada esta es de la marca jordan miren que padre está jordan 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 pero de de que las pongo a lavar los trastes jordan 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 miren esta está padrísima también miren marca 8 10 marca talla miren vamos a apurarnos porque si no se hace el video súper larguísimo este es de la marca polo ya vi por acá atrás miren está bien padre esta se rayó mi Dani talla 7 pero como le está flaquito de que le queda miren esto está con etiqueta precio dice 49 50 49 por una faldita oh my god oh my god no sé mami yo no sé yo nunca he visto esta marca que dice mami crew cuts crew cuts claro no que es de la talla 4 o 5 miren está nuevecita 50 dólares por una triste jandita oh my god si esta se la voy a mandar a mi sobrinita ella si festeja navidad miren oh my god otra blusita bien bonita y nueva casi y también de la misma marca miren nada más que chulada que preciosa oh my god esta me encantó oh my god oh my god está bien bonita esta creo que me está haciendo mala gripa y eso no para los primos oh my god miren que bonita esta 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 va a quedar muy agradota esta está bien padre miren tiene un montón de piedritas esta bonita esta está bien padre verdad mi amor si está padrísima es de la marca express miren nada más está padrísima tiene estos parecen diamantitos nada más que hay en el teléfono no se mira muy bien lástima que está gigante es talla grande apurémoslo ay no pero esta sí esta sí o sea esta sí entonces la echamos por acá miren esta falda pantalón que es no se cancela todo es pantalón este sí está medio raro no me gustó no y esta es de la marca Saba es talla grande es un pantalón bueno se cancela todo este no no likey likey esta dice a mi Karen que le gustó sí es sí está bonita miren está este hoodie como le llaman es está bonita este color no está bonito sí ese color sí sí este este miren pues ya tiene dueño este ya ahí sale una mi hija luego aquí un pantalón está padrísimo miren y ellas lo mandan todo a la lavandería no crean que no a la tintorería porque tiene todavía tintorería tintorería ese está bien padrísimo es marca digo marca talla 8 este me encantó miren son de los que se andan usando a la muda miren el diseño ya se rayó mi danito y bien nice bien padre este miren y yo siempre con las mismas garras con el mismo uniforme ah pero eso sí mi ropa está bien limpia tengo muchas playeras muchas muchas no es la misma bastantes dice mi hija que voy que a Walmart me compro 20 mil playeras miren este ese sí está feíto este no está feíto mi amor solo que a ti no te gusta pero no a mí no se me hace feíto es simple con unas leggings para el gimnasio no no mami para el gimnasio bueno este no miren este está nuevo qué tal nuevo 60 dólares miren 60 dólares de la marca express y qué es pues un pantalón grande talla grande yo no sé por qué a veces la gente se compra tan miren este es el jueguito va con la falda este es el jueguito look look miren bueno no sé cómo está bien bonita ¿verdad mami? sí está bonita está bien bonito el jueguito tiene sus moñitos aquí miren sus cintitas pero 44.50 oh my god yo pensé que los dos costaban lo mismo no este cuesta 49.50 49.50 y este 44.50 100 dólares por unas garritas ni que si fuera Gucci ni que fuera Gucci exacto ay mi amor ni digas eso porque te van a acabar aquí las suscribiras te van a decir que que Gucci no cuesta 100 que cuesta miles ni digas eso mi vida porque ay dios mío me estaba comentando una una miren esta es de la marca ¿cómo se pronuncia mi amor? Móximo Móximo no sabes pronunciarlo tú tampoco Móximo el chiste es que esta marca yo sé que es cara ¿sí? ¿tú lo conoces? no es cierto o sea la venden en Target se cancela todo miren esta esta está bonita ¿eh? sí esta está bonita miren pues es que está como para la chamba para llevársela como a chambear pero yo no la quiero yo no la quiero yo sí ¿tú si la quieres mi amor? sí bueno ay este está padre creo pero está grandote miren esta es una blusa es una blusa de las que tiene el nombre pero sí está bonita muestra aquí un pedacito del hombro pero está súper súper grandísima súper grandísima está muy padre no estoy muy lindo de calor oh my god miren esta es de la marca Guess pero no me gusta no sé si le estoy enseñando muy rápido pero es que son muchas bolsas miren esta está padre esta está bien padre hola hay un montón de ropa ah sí miren esta está bonita es un lobo ¿no? un lobo mira hay un montón de playas que salieron aquí fíjate este pantalón me gustó mucho miren este es un pantalón también no hombre yo pensé que era un vestido es un pantalón pero está bastante grande está grandísima y luego oh my god miren ya salió una bolsa ya salió una bolsa miren está bonita es de las que se hacen así miren miren está padre a mí en lo personal no me gusta no me gusta pues porque no es mi tipo de bolsa pero está muy bonita y pues regalada o sea yo estoy aquí en confianza con ustedes a mí no me gusta vamos a seguir yo creo no voy a alcanzar a enseñarles todo pero me conformo con sacar porque ya van 11 minutos y luego si alego más miren este es un vestido está padre pero está grandísimo está muy padre miren esto se cruza aquí así bueno el chiste es que es un vestido no se le mira la forma a ver mi amor siérale aquí lo quiere a veces mirar bien este siérale miren está muy bonito está muy bonito pero está muy grandísimo y casi está nuevo es que miren esta siguiente tiene esta ropa miren esta bolsita esta bolsa también está padre pero esta es como para niña bueno a mí no me gustan las bolsas chiquitas eran por eso vamos a ver si hay unos 100 dólares por ahí porque si hay siendo los los tenemos que regresar porque esto no es tesoro no hay ni agua nomás es de adorno es de adorno el cierre se cancela todo miren que tal si dice black como se llama black colleges colegas colegas negros o colegas colegios miren es de la marca forever 21 yo me lo quedo este mami te gustó si si está bonita se vende al mejor postor miren aquí hay una falda es de licra esta está bonita esta bonita pero está grande está grande está bonita es una falda de licra si se alcanza a ver bien mi amor no hay mucho brillo ya llevo 13 minutos me voy a apurar porque si no lo voy a hacer muy largo y este no sé este son los calzones del payaso resortín estos son los calzones del payaso resortín miren se le perdieron por acá se extraviaron el payaso el payaso resortín ay esto está padre este es un vestido lástima que este color no sé nunca lo he usado está bonito es largo es como para la temporada de invierno unas botas con un chalequito se ve súper padre bueno esto está padre qué más para el dany no no para el dany no está bien grande este es de hombre yo creo este es de hombre es una camisa esta es una camisa miren una camisa de hombre yo creo que ya luego les sigo imagínense les quería enseñar dos bolsas y eso que no he estado hablando mucho esta es otra playera de michael jordan jordan dice karen si esta es otra playera de polo raf loren esa sí la pronuncié bien y aquí está otra playera no esta es una blusa camisa esta está muy grandota está bonita pero está bonita pero está muy grande miren mis amores queda media bolsa miren ya luego les sigo enseñando a mí mi karen lo recogí lo recogió y se dio cuenta que se le cayó la patita anda cojito mi pie ya voy dos pero imagínense ya tiene ya llevo dos tripies en este año o sea ya es justo ya ya se merece que le dé ahí está mi karen mire hola cómo están mami mami no lo pongas ahí en la mesa mi vida ahora vas a tener que poner lo tienes que limpiar con vinagre mi amor no ni por andar acá en la lela grave grave ni cuéntame di aunque pues todo me dijo la señora que estaba limpio que lo mandó a lavar antes de meterlo en las huesas y como vieron ya tiene el el papelito de la tintorería de hecho ella fue la que me dijo que lo había lavado todo porque lo iba a llevar a goodwill pero que si yo lo quería que me lo llevara bueno es todo mis amores ya no ya no voy a poder grabar nada aparte de esto porque van 16 minutos tengo un calor estoy sudando me despido de ustedes espero no se hayan aburrido con lo que les mostré y pues que pasen una feliz noche síganme comentando si les gusta que les enseñe o si se les parece aburrido miren quien está acá y bueno mis amores me despido que pasen una feliz noche que Dios los bendiga y ya mañana yo creo que voy a estar empezando a hacer de repente no sé no sé pero de repente voy a empezar a bloguear algunas veces todos los días déjenme sus comentarios no quiero aburrirles y también díganme si les ha gustado que les muestren lo que me regalan mis clientas tengo como dos bolsos que me regaló otra señora vienen unas ollas ay no sé porque a veces llego bien fastidiada como ahorita me voy a meter a dar un baño porque me siento muy bien abochornada no sé pero ya me despido hasta mañana si Dios quiere adiós no sé no sé